Casi un año detenido lleva el joven José Rafael Sánchez, originario de Mazatepe, y a pesar que hace dos meses le dieron la orden de libertad, aún permanece en la modelo, dijo su mamá, doña Iliana Navarrete. Bueno, él está preso desde hace más de 10 meses, ya él tiene orden de libertad desde el 23 de septiembre, pero lamentablemente pues no me lo han querido entregar, y yo exijo su libertad porque ya su detención es ilegal, yo exijo que me lo entreguen cuanto antes porque lamentablemente mi mamá falleció y ella quería verlo, fuimos a prestarlo y a ellos no les interesó, no podían prestarlo porque eso ya no se estaba dando. Ya fui a gobernación, en gobernación ellos respondieron de que eso era un procedimiento, ¿qué más procedimiento si se supone que ya le dieron la libertad? Es porque ya él tiene que estar fuera, ya su detención es ilegal. Iliana Navarrete detalla de qué acusan a su hijo considerado como un preso político. Cuando ellos saben bien y la mamá del muchachito, porque mi hijo está pagando dos años de prisión, sabe bien que mi hijo es inocente, ella lo sabe, ella misma me lo dijo en mi casa, que sabía que mi hijo era inocente y llegó desesperada a ver que qué iba a hacer yo con su hijo cuando hice cambio de defensa y yo le respondí que yo no iba a hacer nada con su hijo, que Dios se iba a encargar de lo que ellos habían hecho porque ellos se habían prestado al juego de la alcaldía. Él es un preso político, claro que sí, porque sí, desde el momento en que a él lo asediaban, a él la denuncia fue exclusivamente del vicealcalde de Mazatepe, de él y se encargó este señor, el que le llaman el manchado, Oscar Mercado, él y el vicealcalde se encargaron de que mi hijo volviera a caer preso porque él ya había salido del chipote y ellos no descansaron hasta ver a mi hijo en prisión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.